Sean todos bienvenidos a la máxima creación Que se impone a la música grabada en la Unión Americana Sonido Chicle Directamente desde Tulancino, Hidalgo, México Ha llegado el sonido más impactante de los últimos tiempos Sonido Chicle Sonido Chicle El Guerrero de la Noche Sonido Chicle Es la presencia que se realizará y avanzará hacia el futuro Con el sistema totalmente robotizado Sistema Rayo Lazo Sonido Chicle Es la fidelidad y potencia que marcará en esta noche la diferencia Con la música que transformará en el audio creativo Que te hará vibrar todos, todos tus sentidos Viajarás al mundo fascinante y estremecedor Que se llama Sonido Chichichichicle Sonido Chicle El Guerrero de la Noche Sonido Chichichichicle Prepárate 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 Para disfrutar De la mejor calidad De la mejor calidad N-N-N-Audio En iluminación A llegado La hora de demostrar la verdad Ahora está frente a ti Para quedarse En cada rincón De tu sentido Con el sabor que el público se merece Sonido chicle Este es el sistema más avanzado Que con esfuerzos y dedicación De Gerardo Tolentino De Gerardo Tolentino Les trae para ser parte de toda una historia Totalmente solidera En cabina Gerardo Tolentino Gerardo Tolentino Nuestras caídas han sido parte De nuestro crecimiento Hacia el futuro Sean todos bienvenidos Es hora de iniciar Es hora de iniciar Es hora de iniciar Sonido Chicle 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 Chicle